¡Hola Lucy! ¿Qué estás haciendo? Es principio de mes y tengo varias cuentas que pagar. Temo olvidarme de alguna o no tener cómo pagarla. ¿Pero no te has organizado? ¿No tienes planeamiento financiero? ¿Qué es eso? No, no tengo un planeamiento financiero. A medida que el dinero ingresa voy pagando las cuentas. Ah, entonces hoy conversaremos sobre un tema que te va a ayudar, no solo en tu actividad de consultoría, sino en tu vida, porque dinero en mano sin planeamiento puede convertirse en un problema. Pensé que con tan solo tener ingresos sería suficiente. Hace falta organizarse, seguir algunas reglas. Por ejemplo, saber cuánto necesitas ganar para cubrir tus necesidades básicas y pagar tus cuentas. Mira, nunca hice el cálculo. Saber cuánto necesitas ganar para poder economizar y hasta invertir en la actividad de consultoría, que es tu negocio. Verdad. Si sé cuánto dinero necesito ganar, tengo un objetivo y puedo evaluar si mi negocio está rindiendo. ¡Puedo mejorarlo! Eso mismo. La regla más importante, organizar tu flujo de caja. ¿Y cómo lo hago? Flujo de caja se le llama al registro de todos tus movimientos financieros de un determinado periodo. Puede ser por un día, una semana o un mes. Toma nota de cuánto tienes que recibir, cuánto vas a pagar a Natura y cuál va a ser tu ganancia en cada ciclo. Separa una parte de la ganancia para invertir en el negocio y el restante es tu ganancia real, que puedes usar para pagar tus gastos personales. Tengo una idea. Espera. Para facilitarme la vida, voy a usar unos sobres de color. El dinero que es para pagar a Natura lo pongo en un sobre rojo. Ese no lo puedo tocar. En el sobre amarillo, coloco el dinero que voy a invertir en mi negocio. Y en el verde, mi ganancia real, lo que puedo gastar. El problema es cuando el cliente no paga en la fecha que corresponde. Eso es un dolor de cabeza. Entonces, veamos algunos consejos de cómo cobrar a tu cliente. Primero, no sientas vergüenza en cobrar. Es un derecho tuyo. Segundo, combina la mejor forma de pago con el cliente en el momento del pedido. Llama antes al cliente para combinar o confirmar la entrega y siempre aprovecha para recordarle el valor y la forma de pago. Busca entregar los productos en el momento del pago o recibir un valor parcial en el momento de la venta. Cobrar es fundamental. Así evito el riesgo de no poder pagar mis cuentas y quedar como deudora. Así es. Después de todo, tu nombre es tu patrimonio más importante. Me gusta tener mis cuentas siempre al día, sobre todo las de Natura. Así tu crédito puede aumentar y puedes hacer más pedidos. ¿Vemos qué aprendimos hoy? Organiza tus cuentas. Organiza tu flujo de caja. Entrega el producto mediante pago. Sabe cómo cobrar al cliente. No gastes más que tu ganancia. Adiós, Lucy. Buen trabajo y hasta la próxima.